Bueno, Kelvin, has participado como jurado en esta raza tan especial aquí en las nacionales. Contanos un poco cuál ha sido la experiencia y qué pudiste ver por los animales que han concursado. Realmente que unos animales extremadamente buenos. Una jura muy interesante porque hemos podido ver el valor genético que los criadores argentinos han hecho a través de los años. Y pues para mí en esta ocasión es muy especial compartir con ustedes porque como mismos los ganadores, criadores de Brahman celebran sus 70 años. Nosotros en los Estados Unidos estamos celebrando 100 años. 100 años de la raza Brahman. Una raza que da una fortaleza impresionante en el trópico y realmente que es una raza que es una fábrica en convertir pastos y potreros a proteína, que es la carne que tanto adoramos nosotros. Contanos, ¿en qué alineamiento te has basado para elegir los animales que han concursado? Es importante para mí tener unas líneas bien claras. Todo empieza desde la pata de los animales, desde el casco y desde abajo hacia arriba. Necesitan tener una buena estructura, tener un buen esqueleto en el cual se muevan y de ahí vamos evaluando musculatura, conformación, todo el contorno y buscando un animal que tenga las características ideales de la raza Brahman. Contanos, ¿qué grados de aseguramiento recomiendas que tengan los animales que se cruzan con la raza Brahman? Bueno, la ventaja es que Brahman es una raza muy materna. Entonces, en los cruces primordiales tenemos un valor híbrido muy grande con razas europeas como el Angus, el Herford. Esos cruces de primera generación son unas hembras en particulares extraordinarias con un valor híbrido de un 40 a un 45% por encima de los padres puros. Entonces, ese primer cruzamiento es una gran ventaja que tiene la raza Brahman, específicamente porque la raza Brahman es una raza índica y todas las razas europeas son Tauros. Entonces, es algo de lo que vamos viendo ya en algunas de esas razas sintéticas como el Brangos y el Braver. Pero en el caso de la primera generación es donde se ve la explosión en ese valor híbrido. Y es a donde nosotros como raza pura, como Brahman, podemos impactar una industria en grandes números al final de la cuota en un pie de recría. A medida que va acercándose al Ecuador, los grados de aseguramiento se van incrementando, ¿no es cierto? Correcto, y es una de las gran ventajas. El Brahman disfruta mucho del trópico. El Brahman disfruta mucho de las temperaturas altas. Es un animal muy resistente a mosquitos, a pulgas, a pesticidas dentro de ese contorno tropical. Es una raza con mucha fortaleza y aparte de todo es una raza muy materna. Entonces, ahí tenemos esa fortaleza que sí, según nos acercamos al Ecuador y en el caso de nosotros estamos de la parte de arriba, de la parte del norte, pero también tenemos trópicos, tenemos temperaturas altas, tenemos mucha lluvia, tenemos insectos y el Brahman se convierte en una raza que puede convertir esos temas ambientales a proteína, a carne. Y realmente una raza que hace mucho más con menos. Es decir, no tiene los requisitos de las razas europeas que por sí son un poco más mimadas en términos de que necesitan un requerimiento más alto nutritivamente. El Brahman, gracias a Dios, tenemos la gran ventaja que es muy eficiente en lo que consume y cómo se comporta dentro de estos temas ambientales. Bien, hablando precisamente de todas estas características que tienen estos animales, ¿cómo podrías hacer una comparación respecto a los Brahman que has visto en Argentina y que ves a veces como jurado en otros países, por ejemplo, del Centroamérica? Una excelente pregunta. Algo que comenté hoy durante el gran campeonato. Me ha tocado jurar siete, ocho países diferentes en estos últimos tiempos y una de las cuestiones impresionantes es que he ido desde Tailandia hasta más reciente Brasil, he estado en Centroamérica, he estado en muchas partes del mundo. Y aquí en Argentina he podido ver hoy animales de un nivel genético a nivel mundial que tienen mucho que ofrecer dentro de la raza. Entonces, para eso, unas felicitaciones a los criadores argentinos porque llevan un trabajo genético muy bonito. Eso no quiere decir que nos paramos y listo. Tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando porque como una raza que solamente tiene 100 años en comparación a razas como Angus y razas europeas como Herford que llevan más de mil años en producción y en selección genética, pues nosotros tenemos que seguir trabajando y progresando esa selección genética.